Hoy explota el Cone con los Jedes Cone saca de nublar No precisaba irá Todos los milleros Vamos a quedar Super geniesos No nos importa nada Arrancamos caravana Y encima frito La marihuana ¡No se escuchan! ¡Oh, dame una... ¡Dame cinco! ¡De balanza! ¡Ya fue! ¡No se escuchan! ¡Oh, dame una esperanza! ¡Fue lo que eres! ¡No es de balanza!